Bueno, muy buenas tardes amigos y amigas del canal El Huerzo del Cura Esta sonrisa, ¿por qué? Pues porque acabo de recibir un paquete y bueno, te das cuenta que no sé cómo serán los demás canales de YouTube porque, bueno, yo los veo, pero tampoco es que interactúe mucho porque ya no me da tiempo de mal pero, no sé yo quizás, como hemos querido nosotros configurar este canal que sea muy cercano a la gente, a las personas al final lo que hemos conseguido es crear más que un canal un grupo de amigos gigantes en 7.700 personas que hay aquí ahora mismo que nos siguen unos más, otros menos pero hay un montón de gente con la que interactúo prácticamente a diario y desde aquí les doy las más sinceras gracias porque son ellos al final los que hacen el canal y hoy hemos recibido un paquete de un amigo especial una de las primeras personas con las que tuve contacto ya no sólo por el canal de YouTube sino por otros medios por WhatsApp, tal y bueno, al final también formamos parte de un mismo grupo de WhatsApp y bueno lo considero, a pesar de que no nos conocemos en persona pero nos conoceremos lo considero una persona maravillosa y desde aquí le mando un abrazo grandísimo gracias Ale, acabo de recibir tu paquete y me ha encantado, me ha encantado no lo he abierto todavía pero simplemente con ver el paquete ya me he quedado, me he quedado lo he recogido en casa de mi hermano porque yo no estaba por aquí y dice, oye, aquí ha venido un paquete que pone, que pone una cosa digo, ¿qué pone? dice, nada, tienes que verlo y va, voy para allá y ahora lo acabo de recoger y ja, 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 emocionante él es tremendo bueno, aquí está el paquete en sí planta viva, tal y ha tenido las santas narices de poner el huerto del cura el mejor aquí en el paquete que lo vamos a abrir ahora mismo para ver lo que lleva porque es que no lo sabemos, la verdad es una sorpresa qué fuerte Ale, me parece qué maravilla bueno, bueno, pues aquí tenemos lo que contiene del paquete un caqui muchísimas gracias de verdad Ale ja, 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 qué maravilla estas cosas son las que al final hacen que esto sea super, super humano bueno, pues nada hemos recibido varios paquetes entre ellos hemos recibido ya porque estamos preparando la campaña a nosotros nos gusta preparar las cosas con tiempo estamos preparando la campaña de boda de este año que viene entonces siempre siempre, siempre, siempre le digo a las personas que trabajan con nosotros para hacer un buen trabajo siempre hay que llevar una herramienta en condiciones ahí está Bartolo no se puede trabajar con herramientas deficientes porque no se no se rinde lo que se tiene que rendir y entonces nosotros en previsión de todo ello ya hemos mandado a pedir nuestras tijeras para podar este invierno a pesar de que tenemos dos pares pero el invierno es muy largo son muchos cortes son muchos árboles estamos hablando del orden de los entre los 150.000 y pico de árboles algunas veces más otras veces menos según vaya la campaña y claro son muchos días son muchas horas la tijera sufre mucho y bueno hay que llevar una muy buena herramienta aquí acabo de abrirlas las he probado las dos las dos funcionan de maravilla perfectamente llevan su su kit de herramientas para desarmarlas su cijera para poder meterle el aceite dentro y bueno pues nada estamos muy contentos hemos recibido eso pero en verdad lo que más contentos nos ha puesto ha sido recibir ese paquete de nuestro amigo Ale ay bueno pues pues nada eso que lo que os digo diciendo que hay que preparar la campaña con tiempo las prisas nunca son buenas para nada y ya está tenemos un montón de preguntas pendientes en el consultorio vale vamos a prepararlo concienzudamente para mañana porque esta tarde no nos va a dar tiempo ya sí que nos vamos a dar una vueltecilla por el huerto nos vamos a dar una pequeña vuelta para que veáis cómo ha evolucionado tras las lluvias ya no se esperan tormentas bendito sea Dios que llueva pero en general las tormentas que hemos pasado un miedo atroz pensando en que todo el trabajo de tanto tiempo se podía ir al galete por culpa de una tarde de tormenta no ha sido así y bueno seguimos el camino hacia adelante pues bueno nos vamos a dar una pequeña vueltecilla vale porque ya os digo no nos va a dar tiempo de hacer el consultorio tenemos ahí varias cosillas pendientes que hacer y tenemos que ponernos mano a la obra bueno no sé si esta mañana he llegado a comentarlo o no que son tantas cosas que algunas se pasan bueno pues ayer antes de la tormenta yo vine para acá a ver esto y no había nacido ni una sola mata de judías y cuando volví de nuevo habían nacido todas prácticamente entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser ensancharle un poco el plástico para que no la roce y puedan nacer todas bien fijaros que bonita joder pero es que fue fue una cosa no sé una cosa tremenda porque vine y no había nacido ninguna y cuando vine por la tarde o sea del mediodía a la tarde habían nacido todas prácticamente y me quedé así un poco digo joder la naturaleza lo que es se ha perdido algún golpe bueno es normal es una cosa lógica que se pueda perder alguno pero ya las tenemos todas prácticamente fuera enseguida tenemos que empezar a ponerle los tutores y la malla aquí las tenemos las vamos abriendo así un poquito para que puedan salir ellas tranquilamente y ya ahora sí que ya las podemos regar les vamos a dar un riego ya mañana porque hoy ya hemos regado fijaros que bonitas van las tomateras de de esto bueno bueno por otra parte y como os decía esta mañana en el en el sol que hemos subido vamos a proceder a cortar la calabaza que no que no vamos a a dejar la vamos a cortar ya vamos a cortarla ya y se la vamos a llevar a Bartolo para que se la meriende y ahora ya a darle vida a nuestra protagonista bueno le hemos hecho la calabaza a Bartolo hemos pisado los ajos ya varias veces para un lado y para otro hemos arrancado un par de cabezas las vemos que están bastante buenas nos vamos a esperar a arrancarlo el día de San Juan porque son ajos sanjuaneros vamos a seguir la tradición de la casa y bueno muy poquito más de verdad porque hoy voy saturado deciros que llevo todo apuntado no os preocupéis si no he contestado algunos correos estaros tranquilos que sí que lo he leído vale y bueno lo tenemos todo anotado pero es que es verdad que ahora mismo estamos en una en un momento de trabajo que nos está comiendo vivo no llegamos a más no da tiempo prácticamente a nada y y tenemos que atender los clientes tenemos que atender el huerto porque al final como decía al final no soy yo solo son varias familias bastantes las que las que dependen de este trabajo que nosotros hacemos y bueno eso es importantísimo tenemos que llevarlo muy bien regulado y no podemos fallar ni a nuestros clientes ni a las personas que están con nosotros trabajando y que día a día nos apoyan y se la juegan con nosotros y vamos hacia adelante entonces todas las personas que tengo cita con ellos para visitar su huerto y todo eso que no se preocupen que lo vamos a hacer que vamos a ir despacito poco a poco todas las personas que me han escrito diciéndome que por favor que me acerque a ver su huerto que lo asesoremos que cuánto cuesta acercarnos bueno pues decirle que vamos a ver cómo lo podemos hacer si lo podemos hacer por hora o por viaje pero vamos a atender a todo el mundo de verdad que no esperábamos estas respuestas tan grandes las personas que nos están pidiendo que le mandemos algunos productos que no encuentran o que no puedes comprar que sigan pidiéndolos que no no pasa nada hay veces que nos retrasan un poquito porque tenemos que embalarlos tenemos que bajar a correo en fin pero vamos atendiendo a todo el mundo tener en cuenta que cualquier cosa que necesitéis está al alcance de nuestra mano en el tema de productos maquinaria en la banca agrícola nos han dado permisos para que os atendamos directamente desde aquí y bueno en eso estamos siento de verdad no poder hacer esta noche el consultorio pero es que nos están esperando tenemos mucha prisa tenemos que visitar a una persona también para ver una finca y nos vamos antes de que se haga más tarde mañana os prometo que vamos a hacer un consultorio tranquilo relajado con nuestros cigarros y con toda la malfernalia vuelvo desde aquí otra vez a agradecer a Alex y a todas las personas tanto los que nos han visitado aquí en nuestro huerto y nos han traído todas esas cosas maravillosas como a todos los que nos seguía diario compartir los vídeos porque al final somos vamos a ser una comunidad grandísima y bueno va a merecer la pena seguir con esto adelante porque parece que es una tontería pero esto requiere un esfuerzo gigantesco esto es un esfuerzo titánico y bueno por lo menos que la hora que estemos que nos merezcan la pena chao nos vemos